Estamos trabajando en una serie de capacitaciones en manejo clínico de dengue que se están llevando a cabo en toda la provincia de Salta y también en coordinación con otras provincias del país. Esto está siendo en el marco de la conformación de la red de expertos clínicos que se hizo el 19 de marzo en la ciudad de Buenos Aires, en donde referentes de manejo clínico de albovirosis de todo el país se capacitaron en una capacitación con un experto internacional de la OPS y a partir de allí regresaron a sus provincias para conformar las redes provinciales y locales también de expertos en manejo clínico de albovirosis. Y bueno, en esta oportunidad tuvimos planificada la capacitación en el Hospital San Bernardo donde en este momento hay 70 personas de manera presencial y otras 60 conectadas en forma híbrida participando a primer y segundo nivel de atención no solo del Hospital San Bernardo, sino que también hay conectados de otras localidades del interior de la provincia. El objetivo, por supuesto, es fortalecer y coordinar criterios del equipo de salud para la atención clínica del dengue, justamente para reducir la morbid mortalidad que tenemos por estos casos. Entonces, con un equipo de salud fortalecido, capacitado permanentemente, que pueda tomar decisiones adecuadas para el cuidado de la población, vamos a tener mejores resultados en el tratamiento de esta enfermedad.